En la localidad de Temamatla, Estado de México, asesinaron a Cesar Alejandro Martínez Pacheco, quien se desempeñaba como coordinador de prensa de Morena. El ataque directo que le arrebató la vida ocurrió en el centro del municipio durante las primeras horas del sábado, cuando un grupo de hombres armados lo interceptaron y le dispararon en múltiples ocasiones. A pesar de los esfuerzos del personal de emergencia que acudió al lugar para brindarle los primeros auxilios, Martínez fue trasladado a un hospital donde lamentablemente falleció a causa de las heridas sufridas en el violento ataque. El candidato a la presidencia municipal por Morena, Antonio Vallejo, dio a conocer la trágica noticia a través de un comunicado en el que exigió justicia por la vida de su compañero. Los miembros de Morena en la región de los volcanes también se manifestaron sobre el trágico suceso, instando al respecto por los procesos democráticos y asegurando que no se dejarán intimidar por actos de violencia. En un contexto donde la violencia política sigue siendo una problemática latente, se han concedido un total de 136 medidas de protección a candidatos a cargos de elección popular en 64 municipios del Estado de México. De estas medidas, 63 han sido otorgadas a mujeres y 73 a hombres, en un esfuerzo por salvaguardar la integridad de quienes participan en el proceso electoral. Gracias. 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 Gracias.